amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos en la compuerta porque están soltando agua y no hay nadie solo una persona sacando bait para su viaje ahí son 1900 cf lo que están soltando bueno amigos ya saben si quieren capturar aquí en las compuertas que traen mucha corriente este señuelo es de una onza traigo una caña de siete pies esta aguanta hasta onza y media y ésta es de 20 libras la línea que traigo trenzada así que vamos a ver usualmente los peces grandes se juntan en las esquinas donde están los remances desde aquí les puedo ver las aletas ya cuando el señuelo entra en la corriente ya bailó porque no lo dejan siquiera que segunda mira tiene por arriba no alcanzan a ver ustedes pero ya viene por arriba entonces vamos a ver el tiro es vaya así está buena puro carbón hi bro hi bro Hoy viene Ojalá y se zafe Porque así no voy a tener que bajar a zafarla Que horror ¿De dónde viene? Oh, nice Pelean bonito estas Búfalo Oh, si le pegó la mordida Viene de la boca Alcanzan a ver A ver si sale ahí otra vez A pelear Miren la chulada De búfalo Ya se pegó otro monster Pero está ahí adentro en la corriente A estos monstruos no les hace nada la corriente Bien Bueno, más Nice Corre, corre Esta está más grande Y animalón No, esta está monstruo Voy a tener que bajar a zafarla Continuamos continuando A ver si lo alcanzan a ver Ay, esta monstruo esta Le pegó la mordida Ahí nomás para que vean Ahí va para la corriente otra vez Chulada de carpa Ya se cansó Vamos a zafarla Ahorita vengo Vamos a zafarla ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahí viene Miren nomás Que animalón Hay que cansarla bien Porque si no Revienta la línea Vamos a zafarla Ahí está ya Ya salió Ya se pegó La otra Puro monstruo Aquí Ya se zafó Por eso me gustan Las carpas Porque pelean bonito Parece que traes High bro High bro High bro Ya se pegó Otra Oh no ¿Qué es eso? Qué horror Creo que lo enganché Viene Viene para arriba Va a hacer un rom Simón Baygon A ver Abajo Abajo Una acción Muchachos Por acción Que sigue Otra Agarramos otra Y entro a la corriente Como que cuando entran a la corriente Se calman Y luego Empiezan a pelear Ahí va Ahí va Uno más Uno más Y hacia su huella Está buena también Monster Recansarla Chulada Cuando dicen ¿Por qué te gusta la pesca? Por esta razón La pelea que dan Estos Mira nomás Y ahí en la orilla Está lleno de catanes No los había mirado Ahí viene A ver si lo alcanzan a ver Animalón Igual que el otro A ver si se tapa Para dar la vuelta Hasta allá De la roca También Claro que estas Le peguen a los señuelos Pero Han de estar Comiendo Desobando Una de dos Está chulada Chuletón 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 Ahí está Uy Ya se andaba pelando A ver si la puedo zafar Aquí nomás Así Está pesada Esta carpa Ahí Ahí aguántame las carnes A ver si no me Salpica Ahí está Ahí está Liberada Para allá Yo creo que ya se la saben No Esta no se la sabía Ah Se zapó Qué pelón Es que están bien Bien Grandes Estas carpas Otra oportunidad Ahí está Ahora sí Ahora sí Le pegó Si miran ahí Como Irán No Hombre Ese Chancletón De carpa Bueno Más Como que chilla el carrete Chulada Vente 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 Para acá Uy 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 Híjole Esta pelea Es Bonita Bonita Vente 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 No, si viene bien agarrada. Vamos a tener otra vuelta para allá abajo. Lástima que no traigo el grip. Mira. Le pegó la mordida. Que raro. Ahí viene. Animal de carpa. Ya se subió. Ya se pegó. Es totalmente buena. Allá va. Ojalá que se safe para no caminarle otra vez. Jijiji. Y es que... Solo de acá arriba se pueden agarrar. Porque... Acá abajo no hay donde tirarle para allá. Y en la orilla de este lado no se juntan. Está raro. Oh, ay, ay. Qué bonito. Qué nomás. Churrada. Ahí viene, ahí viene. A ver si la miran acá. Se ve tan linda. Yo creo que está como la otra casi. Hay que cansarla. Hombre, están pesados estos animales. No. Adiós. Dale, pegó. Con todos los poderes. Mi Dios. Ah. Ahí viene la otra. Oh, ah, ah, ah. Mira nomás. Oh, y nomás. Oh, y emo. Qué bonito. ¡Vuelan estas carpas! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, esta si se fue hasta allá. Esta más pesada. Y está hasta allá. Ya se va a acabar la línea. ¡No hombre! Esta está más monstruo que todas las que ha agarrado. Ya para que le peguen a una cuchara de esas, está raro, rarísimo. Si le pegan a los señuelos de Krapi, pero a las cucharas grandes, es raro que les peguen. Pero como está grandota, no les importa. A ver si no se zafa, pero... ¡Ahhh! ¡Hombre! Hay que pesar unas... Más de 10 y pesa esta. Y aparte la corriente. Pero no, ya mira, desde aquí no sé si alcanzan a ver, ojalá que sí. Ahí la traigo arriba de la corriente. ¡Ahhh! Parece un grupo de estas cosas. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ya se cansó. Ah, cuando vienes... Ahí asomando el buche, es que ya se cansó. ¡Ahí viene! ¡Hombre! A ver si la alcanzan a ver. Lo que no quiero es dejarla que se hunda, porque si se hunde, va a agarrar fuerza. No es ni Karpi, es un drum. Es un drum. Con razón. Miren. Vamos a sacarlo. Y llegamos a la escalera. ¡Ah! Está chulo este drum. Creo que es de los más grandes que he sacado. Chulada de drum. Más que este. Dicen que tiene mucha espina Por eso no me lo llevo Si no Filetón Arriba Arriba Miren nada más Que chuletón Ya zafo Ya se pegó otro No hombre chapulín Me hace que es otro dron Pero baby Excuse me Afuera Oh no es un Sandy Chancletón Mira nada más Está bonito Va para atrás Ya agarramos Un carfonón Bien loco Pero no se siente Muy grande ¿Dónde está? Ni siquiera lo veo Anda en la corriente Yo creo que lo Ahí está Ahí está No si está bueno Nomás que venía Al contrario Con este nos despedimos amigos Porque me tengo que ir a chambear Que chumare A ver si no se lleva Muy bien A este Loco Está grande Esta cosa Está grande Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya se canso Viene 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 Ya salió Ahorita regreso amigos Los miro allá abajo Voy a soltarla Ya llegamos por ella Mira nada más Vamos para acá Para sacarla Aquí la vamos a sacar Ahí está Ya Ahora De regreso No hombre Chapole Arriba Arriba Que horror Más para arriba Miren Bonito drum Se pegó Se pegó Con tocho Bygone Puro drum Pero hay ahí Ya se pegó Otro Les gustó Les gustó Esa cucharita A ver si no se nos pela esta Ya entró la corriente Ahí viene Ahí viene Se va Se va Se va Ahora Ahora si con esta Nos vamos Nos despedimos Desde Ray rubber Ray rubber Damp Tanga tanga Mira nada más Si ya soltó Mucha línea Me la va a tronar Me la va a tronar Vamos a ver si no se es